Con el tango en la barra Una nota de calma Y a su ritmo fascinador Y con el sueño de amor Es la suave valencia De un callar de delicia Es la voz que habla el ojido Recuerda que el olvido quiere estar al corazón Y va el tango por el mundo caminando Entre triunfo al cortejo al arteador Y en sus redes cariños Estaba prestando A las evas de la actual generación Y está en la fuerza de ese ilusión fatal Está el encanto de ese don Juan Que se rinde en la su encanto la muchacha De la buena y de la mala sociedad Una noche de luna Al salir del codor En mi puerta una china vi Y tan común será así Como dulce y melosa Plástica y cariñosa Que se rinde en la suave Que se rinde en la suave La muchacha De la buena y de la mala sociedad Que se rinde en la suave Que se rinde en la suave